hola a todos bienvenidos a nuestra tercera edición de open views impulsado por belvo por supuesto para reunir las voces más relevantes del ecosistema de innovación financiera latinoamérica con un enfoque de historias de éxito casos de uso y oportunidades diferentes por supuesto hablando de nuestros modelos de finanzas abiertas en países como méxico colombia y brasil y hoy pues tenemos un excelente panel para hablar sobre tendencias de emisión de crédito y open finance en méxico me encantará por supuesto presentarles a nuestros representantes de bancos líderes en méxico quienes nos hablarán sobre el impacto transformador de los datos alternativos en sus procesos de emisión de crédito y por supuesto pues cómo están permitiendo estas instituciones financieras extender el crédito de una manera más eficiente más inclusiva fomentando el crecimiento económico del país así que sin más preámbulo pues voy a darle la bienvenida a nuestros speakers de hoy gracias miguel lavalle por estar con nosotros miguel es el jefe de nuevos negocios en city one mex también nos acompaña adriana hernández responsable de riesgos de open bank y finalmente claudia fragoso directora de ecosistemas digitales y banca abierta en ban norte gracias chicos por estar aquí gracias por la invitación cantaba vale pues nos encanta contar con panelistas tan cracks con ustedes así que pues bueno claro vamos a entrar contigo y nuestra primera pregunta es cómo creen que la evolución del ámbito del crédito se está viviendo afectada por la creciente digitalización de la banca y como los datos alternativos pueden influir en este proceso cuál es tu opinión claro pero pues antes de hablar de digitalización de la banca y su relación con el crédito me gustaría hablar de desarrollo financiero el cual concibe a la inclusión financiera como un elemento facilitador clave para reducir la pobreza extrema y promover la prosperidad y me gustaría mencionar las prácticas que elaboró el banco mundial en su labor para ayudar a los países aumentar el acceso a servicios financieros y la inclusión financiera con un enfoque integrado y unificado que se centra en cinco pilares y brevemente los mencionó el pilar número uno son políticas y estrategias nacionales de inclusión financiera y finanzas digitales el pilar dos son los productos financieros y proveedores para segmentos desatendidos es decir se centra en implementar reformas de políticas específicas no para estos segmentos desatendidos el pilar no tres es la protección del consumidor el pilar número cuatro es la capacidad financiera y conocimientos conductuales esto es el asesoramiento estratégico a los consumidores con respecto a la gestión de sus recursos y el pilar número cinco es el financiamiento a las microempresas pequeñas y medianas ahora sí hablando de la digitalización financiera ya sabemos todos que factores como el co y 19 el desarrollo de nuevas tecnologías y avances regulatorios han acelerado este indicador a nivel mundial en el bloque de países emergentes se estima que el porcentaje de adultos que han hecho o recibido pagos digitales creció de un 35 por ciento en 2014 a un 57 por ciento en 2021 este fenómeno sin duda ha traído consigo una nueva ola de aprendimientos tecnológicos que se han integrado a las nuevas cadenas de valor de servicios financieros no como es el crédito con data agregada o datos alternativos listo como ven pues nos encanta sobre todo datos alternativos que es lo que también trae a belgo a la mesa muchas veces que estamos viendo muchos casos importantes en méxico en la región de cómo precisamente estos datos se están incluyendo en sus procesos de onboarding originación etcétera así que gracias clau por este contexto también de país y bueno miguel vamos contigo hablemos un poco de qué tipos de datos específicos precisamente consideran más relevantes para mejorar estos modelos de crédito de los bancos y cuéntanos también un poquito como la banca abierta que crees tú que puede facilitar el acceso a esos datos sí como decían a ver es bien importante empujar todo el tema de bancarización y acceso al crédito como comentaba claudia este y uno de los retos que tiene pues es que muchas veces estas personas que son nuevas son personas recientemente bancarizadas entonces pues hay un chorro de datos que nos pueden servir a nosotros como instituciones financieras para empezar a conocerlos y poderles otorgar algún tipo de crédito no este el primero es historial laboral donde podemos ir a consultor diferentes fuentes de datos este como es el IMSS el LISTE para ver cuáles han sido sus ingresos ahí qué tan ahora sí que cada cuánto han tenido un empleo si han tenido periodos largos de de inestabilidad laboral ¿no? el segundo yo creo que es un tema de ingresos ¿no? hay muchas personas que pues son emprendedores tienen restaurantes son médicos este son los que conocemos como personas físicas con actividad empresarial muchas veces es difícil poder pues conocerlos de una manera estándar como puede ser con el buro de crédito entonces podernos conectar con diferentes instituciones que nos dan acceso a sus ingresos y egresos como puede ser el SAT información fiscal pues nos ayuda muchísimo en conocer pues tal cual los ingresos y los egresos del cliente o el potencial cliente y finalmente yo diría que hay un chorro de información alternativa que podemos utilizar para tratar de conocer y de entender el comportamiento de los clientes ¿no? que ahí yo lo separaría en varios ámbitos tenemos información procedente de su comportamiento en internet ¿no? donde navegan cada cuando cada este o cuánto tiempo pasan en internet en redes este si están registrados en LinkedIn o no esta información telefónica si tienen un plan contratado o no o es una información como tienen un amigo por ejemplo este un post pago este y bueno esto nos da mucho más conocimiento de cómo es el cliente con lo que nosotros podemos modelar y hacer modelos que que nos ayuden a entender pues quién es el cliente si es un cliente que es potencialmente pagador sin tener que recurrir a caminos tradicionales como el buro de crédito ¿no? no mucha gente pues por ser joven o por estar fuera del sistema financiero pues no aparece entonces yo creo que esos son los datos este que nos pueden los datos alternativos que nos pueden ayudar este ¿cómo pueden estos datos ayudar a acceder al crédito? pues es un poco lo que comentaba ¿no? o sea este una vez accediendo estos datos de una manera segura donde el cliente mismo te lo esté permitiendo acceder a estos datos pues poder mejorar los modelos para acceder para ahora sí que dar facilidades de crédito maravilloso Miguel muchas gracias y efectivamente esta huella digital que vamos dejando los clientes además de nuestro histórico laboral nuestro histórico fiscal nuestro comportamiento financiero y transaccional pues precisamente está aportando valor en esa construcción de un perfil mucho más amplio de nosotros como clientes como usuarios de la banca que precisamente permite que tengamos acceso a más servicios mejores servicios servicios diferenciales así que bueno ahora un punto muy importante y es algo Adri que queremos preguntarte a ti sobre todo de cuáles son esos principales desafíos que enfrentan hoy los bancos porque ya estamos hablando de la digitalización de muchos más datos para ofrecer mejores servicios pero precisamente ahora pues también sabemos que los bancos enfrentan desafíos especialmente en estos clientes que carecen de historial crediticio cuéntanos un poco cómo ven también ustedes cómo pueden abordarse este tipo de clientes sobre todo hablando de nuevas tecnologías datos alternativos danos un poco tu opinión al respecto Claro que sí Norma muchas gracias pues sí atendiendo un poco a la pregunta de gente sin historial crediticio o específicamente el tema de la bancarización creo que hoy todos los bancos tenemos esta gran oportunidad para incrementar la bancarización solamente quizá unos datos breves rápidos sobre el tema de la bancarización según el banco mundial hoy tenemos mil 700 millones de personas sin acceso a servicios bancarios entonces sin duda el reto es fuerte solamente el 10% de la población mayor a 15 años en México tiene una tarjeta de crédito pero hoy lo que sí observamos es una tendencia creciente en la tecnología y en el acceso a internet en donde ya el 80% de las personas tienen el acceso al internet o a un dispositivo un dispositivo inteligente entonces esto nos lleva a cuáles son nuestros desafíos hoy creo que los quiero centralizar en tres desafíos importantes la inclusión sin complicaciones es decir poder brindar información a los clientes para que puedan conocer los productos y servicios que está ofreciendo el sistema financiero segundo reto que veo desafío es poder extraer la información de los clientes de todos los datos alternos que ya inclusive miguel nos habló anteriormente hoy los bancos tenemos el desafío no solamente poderla extraer sino la tenemos que poder estructurar analizar explotarla y sobre todo hacerla en tiempo real que hoy cada vez los clientes nos están demandando tiempos de respuesta inmediato no y esto también nos lleva a poder generar confianza y lograr la retención de los clientes si me voy un poco y entrando más en los temas de las tecnologías hoy justamente estos datos que miguel hablaba que son alternativos sobre todo lo que él hablaba de la historia laboral del tema del internet del comportamiento del internet o inclusive de nuestros ingresos también de los dispositivos móviles hoy lo que estamos buscando los bancos con esta información que le llamamos no tradicional los datos alternativos poder justificar la solvencia y determinar una capacidad de endeudamiento y con esto poder generar modelos predictivos para otorgar créditos sin necesidad de analistas esto mucho también atendiendo a las necesidades y esto es donde nos ayuda justamente las tecnologías emergentes hoy tenemos que aprovechar la inteligencia artificial el big data modelos de machine learning y el uso de apis esto es un tema importante porque ya no tiene prejuicio ya no estamos dependiendo de lo que una persona pueda percibir o tratar de definir no entonces hoy las tecnologías nos ayudan a ser mucho más rápidos mucho más ágiles sin prejuicios sin prejuicios y algo que ya también están demandando los clientes y que lo hablábamos es rapidez y la retención cada vez nos están pidiendo experiencias más hiper personalizadas que los son boarding sean intuitivos y atractivos y de esta manera lograr que los clientes que no tienen historial crediticio pues los vayamos cada vez bancarizando hoy tenemos que otorgar herramientas que permitan a los clientes acercarse con nosotros como bancos y proporcionarle esta facilidad de tener acceso con nosotros ya sea a través de chatbots redes sociales hoy la tecnología juega sin duda un papel relevante junto con los datos alternos para lograr minimizar estos desafíos que hoy nos enfrentamos ahora vamos de nuevo contigo claro porque precisamente lo que viene es cómo crees precisamente que la personalización de servicios en la banca digital puede ayudar a satisfacer mejor las necesidades de los usuarios y qué papel juegan los datos en esa personalización ¿Estás en mute Claude? ¿Estás en mute Claude? Disculpe ahora sí Yo creo que la personalización juega un papel muy muy importante en esta tendencia pero no olvidemos que los retos para la digitalización de servicios financieros también son fundamentalmente culturales o sea y bajo este contexto ya Adriana también lo comentó las tecnologías o sea todo lo que hay ahí pero el sector financiero tendrá que utilizar la creatividad aunado a esta tecnología que les permitan ganarse la confianza que les permitan ganarse la confianza de la población que aún no está familiarizada con servicios financieros digitales ¿no? El desafío de digitalizar las finanzas en nuestra región es sistémico y requiere también de políticas públicas concretas para realmente migrar a una economía digital e impactar en los eventos desatendidos Entonces es así como las prácticas de open finance particularmente en este primer paso de open banking marcan un punto de partida haciendo que la información financiera de productos y cuentas se encuentre disponible Yo encuentro cinco ejes para liderar este evento Uno es la personalización de soluciones, productos hechos a la medida para cada perfil El número dos es la democratización de alternativas de inversión Esto va a hacer que disminuyan las barreras de entrada, montos mínimos con comisiones cada vez menores La colaboración o partnerships que permitirán tener productos a bajo costo personalizados y ágiles Y la educación financiera, es decir, mejores decisiones que podrá tomar el usuario gracias al acceso y la disponibilidad de la información Pues muchas gracias Clau, precisamente hablando de estos cinco ejes que nos compartes respecto a la digitalización Pues vamos a preguntarte a ti, Miguel, ¿qué oportunidades identificas también en la implementación de estos modelos de finanzas abiertas Para ampliar el acceso a esos servicios financieros y, en particular, cómo están adaptando sus estrategias Las entidades financieras para aprovechar esas oportunidades? Sí, mira, el último tema que tocó Claudio es bien importante El tema de poder consolidar las cuentas o por lo menos tener una visión total Una visión financiera, ahora sí que total de ti como ser humano Por ahora tenemos, pues, un estado de cuenta en una tarjeta y luego un crédito en otra Y es complicado poder tener esa visión holística de dónde está tu patrimonio Cuánto tienes en créditos y cómo puedo administrar Entonces creo que ese es un primer caso, el de consolidación de información financiera y bancaria Que es súper importante, no nada más para un tema de salud financiera Sino también para impulsar el tema de educación financiera El otro tema, creo que ya lo comentamos bastante Es un tema que creo que es donde más se ha movido el tema de banca abierta Que es el tema del acceso al crédito Y acá, pues, es lo que ya comentábamos Cómo permitir a gente que ha estado fuera del sistema Dar acceso a diferentes productos financieros Y aquí puede venir desde una tarjeta de crédito Créditos personales, créditos hipotecarios En fin, cualquier tipo de solución de crédito Y, bueno, hay muchas otras funcionalidades Otra que podemos mencionar es el tema de seguros O sea, en cuanto podemos contar con información De si la persona tiene un auto Si va a hacer algún viaje Si acaba de tener familia, por ejemplo Este tipo de información Pues también puede impulsar a los actores del sistema financiero Aseguradoras y bancos O sea, que den otros productos como, por ejemplo, seguros Seguros de viaje, seguros de accidentes De vida, de auto, en fin Entonces, creo que todo el tema de data puede ayudar No nada más en temas de crédito Sino en temas de seguros De cuentas, de inversiones En fin, ¿no? El tema de inversión es un tema bien importante Si alguien tiene un patrimonio Que está en una cuenta de captación Y que no está siendo O está subutilizado No está invertido Pues las instituciones van a poder Poner sobre la mesa planes de inversión Aunque le den retornos al cliente, ¿no? Y al final, que es un caso Que ha sonado mucho en Europa Es el tema de pagos, ¿no? El tema de poder Digo, ahorita nosotros tenemos La famosa domiciliación bancaria Pues la domiciliación bancaria Todos conocemos que tiene ciertos problemas Principalmente debido al consentimiento Yo creo que parte de este ecosistema De banca abierta Y del consentimiento Autorizado por el cliente Con seguridad Nos va a ayudar A poder acceder a pagos Y a cobranzas En una mucho mejor manera Entonces, esa es Para contestar la primera parte De la pregunta Y la segunda parte De la pregunta Es cuál es la estrategia O cómo estamos adaptando Nuestra estrategia Para poder entrar a jugar En este ecosistema De banca abierta Yo te diría Que va en tres ejes Hemos hecho un área Completa de banca abierta Con recursos personales Con talento Hemos invertido también Mucho en infraestructura Nos estamos preparando Para la regulación Creo que Como comentaba Claudia Minutos atrás Es bien importante Que la banca abierta Venga acompañado De una política pública sólida Y que obligue a todas las instituciones A tener un camino Estandarizado Y bilateral Que ayuda A realmente poder Que el beneficio Sea para el cliente Y no solo Para algunas instituciones Y por último Pues adoptando casos de uso Ya hemos empezado En nuestro caso Seguramente En el caso De los otros bancos También Pues a utilizar Esta información Que hablábamos De ingresos Para mejorar Los sumarios de riesgos Para dar mejor Tasa En fin Mejores productos De crédito Mayores líneas Entonces pues Estamos empujando A adaptar Todos estos Casos de uso A mejorar Nuestros procesos Hacerlos mucho más simples Al cliente Claudia comentó En el tema De personalización La importancia De hacerlo fácil ¿No? Este El cliente Ya no quiere venir Y traer 400 papeles A la sucursal Este Y está mucho más Dispuesto Pues a compartir Alguna Alguna información De De sus ingresos Por ejemplo Con el IMSS Este Como que nosotros Tenemos que hacer Procesos Que sean Suficientemente Ágiles Como para no Pedirle Que vaya Con 400 papeles A la sucursal Y que sea Un proceso Sumamente ágil Y digital ¿No? Espectacular Miguel Muchas gracias De hecho Un poco Hemos hablado De automatización Hemos hablado De cómo Podemos dar Más crédito Por supuesto Sin incrementar El riesgo Que hay que seguir Cuidando Por supuesto El mercado También hablamos De cómo Hacemos para Incluir Otras personas Al sistema Como también La digitalización De estos productos Pues puede acompañar Estos procesos Y ahora Contigo Adri Una última Pregunta ¿Cómo esperan Que la adopción De nuevas formas De evaluar El perfil Crediticio Impacte En la oferta Precisamente De préstamos Y otros productos Financieros Que ya ha mencionado Antes Miguel Entonces hablamos De cómo me ofreces Un seguro Cómo personalizamos La oferta Y cómo pueden Las tecnologías Emergentes Ayudar En ese proceso Claro que sí Pues sin duda Estas nuevas tecnologías Estas nuevas tendencias De lo que hemos venido Hablando Digitalización El Open Finance Que lo han hablado Tanto Claudia Como Miguel Inteligencia artificial Digitalización Etcétera Hoy nos están llevando A acceder A diversas fuentes De información Que antes Pues era impensable Y que nos lleva A esta visión holística De la que Miguel Hablaba anteriormente Y con esto Hoy podemos empezar A generar modelos Predictivos A través de Machine Learning Para esta Mejora en los ingresos En la prevención De fraude En el tema De cobranza Y con todo esto Poder ofrecer Mejores productos A nuestros clientes Hoy yo quiero mencionar Algunos productos Que creo que hace años No los escuchábamos Hoy ya están En el mercado Entonces Creo que nos pone Un reto A todos los bancos En cada vez Estar innovando Teniendo nuevos productos Personalizados Y que también están Ayudando A la inclusión financiera Lo hacen diversas Instituciones financieras Como Un paga ahora Compra ahora Y paga después Del buy now Pay later Son productos Que antes No veíamos Que esto Para una persona Que hoy no tiene Un historial crediticio Puede representar Una forma De inclusión Financiera Tenemos ya opciones De productos Como difiere Tus compras Los meses sin intereses Si bien ya lo teníamos Desde hace tiempo Cada vez toma Mayor relevancia Todo esto nos ayuda A la inclusión financiera Tenemos pagos A través del código QR Que eso También es Algo nuevo Es innovador Billeteras virtuales Entonces creo que Hoy ya estamos viviendo Un mundo De digitalización En donde tenemos Que aprovechar Explotar Todas estas Tecnologías emergentes Para cada vez Poderle Dar mayores Productos Más personalizados Como lo hablaba Miguel y Claudia Esta regulación Va a ser muy importante Para poder tener Toda esta visión Holística Del cliente Y entonces También nos va a permitir Poder saber Qué le vamos a ofrecer Ya no nada más Van a ser los productos Estándar Sino algo enfocado Realmente a sus necesidades Entonces Sin duda Las tecnologías El Open Finance La digitalización Y las herramientas Que hoy tenemos Nos llevan A un reto importante De poder cada vez Ofrecer los productos Que más requieren Nuestros clientes En donde con esto Podemos ayudar A mejorar Una inclusión financiera Pues maravilloso Creo que ya Para cerrar Vamos a irnos Con un minutito Con cada uno Con una pregunta Hemos hablado De automatización De nuevo Hemos hablado De finanzas abiertas Hemos hablado De potenciar Estos modelos de riesgo De mejorar El perfil del cliente De dar ofertas Personalizadas De apoyarnos De la digitalización Y bueno Ahora Quisiera Preguntarte Miguel Precisamente Cómo crees Que va a evolucionar El sector Con todo esto Que venimos hablando Que cada uno Va sumándose Poco a poco A estas nuevas Tecnologías Que estamos esperando También Que la regulación Pues venga A apoyar Y a impulsar Pero bueno Un poco tu opinión Ya un poco más personal ¿Cómo crees Que va a evolucionar El sector? Otra vez Yo creo que va a ser Una banca Completamente Personalizada ¿No? Abierta Simple El cliente Lo que está buscando Es simplicidad Es no 400 funcionalidades En una aplicación Sino una aplicación Que cumpla Con las funcionalidades Que el cliente Necesita ¿No? Entonces Vamos hacia Una banca Digital Mucho más Personalizada Mucho más Eficiente Completamente Sin Papeles Y con Modelos de riesgo Automatizados En base a Data alternativa Que recuperaremos De distintas Fuentes Perfecto Muchas gracias Claude ¿Cuál es tu visión? Bueno Yo creo que Los modelos De Open Finance ¿No? Se presentan En nuestro país Como la apuesta Que podría Lograr Captar A los sectores De población Que aún no Sido Atendidos ¿No? Mediante La colaboración Y el Enriquecimiento De data Que derive De nuevos Productos Y servicios Esta es La nueva Era O la nueva Ola De propuesta De valor En los servicios Financieros ¿No? Y bueno Pues nada más Reiterar Y esperemos Como ya lo Hemos comentado Que contemos Con las políticas Públicas Concretas ¿No? Para realmente Llegar Hacia donde Queremos Y tener una Economía Digital Y causar Ese impacto En los segmentos Gracias Gracias a ti Adri Cuéntanos ¿Cuál es tu Opinión? Pues creo que no Puedo coincidir Más con lo que Ha comentado Miguel y Claudia Sin duda Creo que hoy Vamos a llegar A una banca Ágil Simple Tenemos que Generar Confianza Creo que Ese es un reto Importante Para nuestros Clientes ¿No? Sobre todo Para aquellos Que no han Que no han Entrado al Sistema Financiero Pero hoy Cada vez Tenemos más Herramientas Que nos van A permitir Dar Cosas mejores Para nuestros Clientes Y ese Y ese es el reto Y ese es el reto Que hoy Tenemos Que tenemos Que estar Constantemente Innovando Ya no Tenemos Escusa Quitar Los procesos Burocráticos Que hablaba Miguel De llegar Con muchos Papeles A la Sucursal Hoy Eso ya está Quedando Completamente En el pasado Y obsoleto Y los clientes Hoy Ya nos Exigen Esta Hiper Personalización Nos exigen Este servicio Al cliente Ya no Toleran Simplemente Por querer Tener Una tarjeta De crédito O algún Producto Financiero Un servicio Estándar Hoy Cada vez Nos exigen Una mejor Experiencia De cliente Entonces Si creo Que la banca Va a ir A una banca Mucho más Amigable Ágil Inmediata E hiper Personalizada Pues maravilloso Gracias Miguel Aldiclau Amé Nuestra conversación Y pues Para cerrar Pues nos sobra Invitarlos Por supuesto A que sigamos Avanzando Juntos Hacia Este futuro Financiero Como hemos mencionado Más inclusivo Transparente Gracias a todos Por ser parte También de esta conversación Sobre banca abierta Gracias A ustedes Norma Miguel Adriana Igualmente Muchas gracias Por la invitación Encantada de conocerlos Y de participar Igual Gracias Creo que todos Desde nuestras trincheras Estamos apoyando La banca abierta Y la digitalización De la banca Y bueno Me encanta Estar escuchando Pues a otros bancos Que están con el mismo Empuje que nosotros Gracias Gracias Encantada Hasta luego Adiós Teatro 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 Gracias por ver el video.